Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Como cada viernes tenemos media hora por delante para hablar de manera exhaustiva y distendida de la actualidad semanal de nuestro municipio y como siempre acompañados de la máxima autoridad municipal, Víctor Navas, alcalde de Benalmadena. Buenas noches y gracias por acompañarnos una semana más. Buenas noches, Frank. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Llegamos ya a la mitad de marzo y ya se respira en Benalmadena ese ambiente a Semana Santa. Como se dice ese tópico, huele a incienso en las calles de Benalmadena porque son muchas las actividades previas que organizan las cofradías y hermandades de Benalmadena. Estas semanas antes de la Semana de Pasión. Pues es cierto, ya se ve en el horizonte la Semana Santa y ya se está planificando a nivel municipal que todos los servicios puedan dar de forma correcta, pues tanto la limpieza como la movilidad a la hora de cortar calle, como la policía local, pues en fin, preparados para la avalancha también de visitantes que vamos a tener estos días. Y luego lo que es en el ambiente más cofrade, pues las propias hermandades y cofradías, pues que ya están con la presentación de sus carteles, con sus besamanos y besapiés, con sus pregones, etcétera, etcétera, etcétera. Es el periodo de cuarema entre que finaliza lo que es los carnavales hasta que empieza la Semana Santa y en este periodo, pues ya efectivamente huele a incienso, huele ya a preparación y estamos ya pues en la cuenta atrás de esas procesiones que marcará la Semana Santa de Benalmadena. De hecho, acaba de llegar del pregón del Coronado que ha sido esta misma tarde y mañana tenemos el pregón oficial de Semana Santa por parte de la Redención, que es la hermandad anfitriona este año, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo que se intenta es que cada año haya un pregón y una presentación de cartel oficial de la Semana Santa. Este año le toca a la cofradía, a la hermandad de la Redención, pero eso no significa que el resto de hermandades no presenten sus carteles y presenten también sus pregones, que es lo que se está haciendo por parte de cada una de las hermandades. Entre ellas se han puesto de acuerdo, se han repartido los días y, bueno, encantado de asistir y de ver esos pregones, algunos tan maravillosos como el que hemos tenido hace un rato o mañana que ha generado mucha expectación el del periodista Pedro Luis Gómez, que hará el pregón de la Redención, ¿no? Entonces, pues encantado de respirar ya ese ambiente a Semana Santa. ¿Es difícil coordinar para el equipo de gobierno ese trabajo conjunto con todas las cofradías y hermandades para que todo esté a gusto de todo, valga la redundancia? Bueno, difícil no es porque las propias hermandades y cofradías ponen mucho empeño en ello y la colaboración es directa, ¿no? Lo que es difícil por parte del Ayuntamiento es tener todos esos medios preparados, pues porque no es solo la Semana Santa en sí mismo, es que es casi el pistoletazo de salida de la temporada estival y es cuando muchos visitantes y muchos turistas acaban visitando nuestro municipio y hay que tenerlo todo preparado, desde las playas hasta lo que es el centro urbano de Arroyo de la Miel, Benalmadena Pueblo, la movilidad del pueblo, etcétera, etcétera. No es solo la Semana Santa, sino todo lo que conlleva a su alrededor, ¿no? Entonces, no sé si el equipo de gobierno ve más la Semana Santa como algo religioso o algo turístico, o un 50-50%. Bueno, para los creyentes, para los cofrades, entiendo que el sentimiento a Semana Santa es algo religioso, intrínseco de la propia Semana Santa, ¿no? Y como tal, hay que darle el respeto y la solemnidad que se merece, pero no podemos olvidar que es también un gran reclamo turístico y que se moviliza mucha gente de otros lugares del país para conocer la Semana Santa, no solo en Benalmadena, sino en Málaga, o en municipios vecinos que tienen todavía bastante arraigo, y ya de paso aprovechar, como hacen mucho, y disfrutar de nuestras playas, disfrutar de un clima que tenemos inmejorable, ¿no? Hoy hemos alcanzado los veintitantos grados, estamos todavía en invierno, en marzo, quiere decir que para cualquiera que está en este momento pasando frío, pues los obstáculos de la nieve, la lluvia, etcétera, 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 venir, desplazarse, comprobar cómo es la Semana Santa, que una de las más bonitas, las que tenemos de todo el país, aquí en la Costa del Sol, en Málaga, venir y disfrutar además del clima, del ambiente, de la restauración y de los servicios que damos, pues yo creo que todo suma, ¿no? El respeto por parte de los cofrades y de los creyentes, hasta lo que es el atractivo o el reclamo turístico, ¿no? Yo creo que todo ello, metido en la costelera, es lo que nos da ser en estos días una de las ciudades más visitadas de todo el sur de Europa. Efectivamente, eso tiene que ser al final lo más importante, ¿no? Que Benalmadena busque la mejor imagen esa Semana Santa, y también echar siempre un ojo al cielo, porque... No me acuerdo cuándo fue la última vez que yo vio en la Semana Santa de Benalmadena, pero en los últimos años parece que se ha comportado el tiempo y nos ha brindado ese sol y ese buen tiempo para que podamos disfrutar 100% de esa Semana Santa. Cierto, siempre existe ese riesgo, pero bueno, eso es algo que los propios cofrades lo asumen. De hecho, estoy recordando ahora que en el desfile de Carnaval de este año, el gran desfile de Carnaval que planeábamos para Benalmadena, pues fue el sábado que llovió y no se pudo celebrar, y mucha gente a través de redes sociales decía algo así como que se cambie de día, lo hacemos la semana siguiente, pero ya nos metíamos en cuarema, y entiendo que para respetar ese sentimiento cofrade, la cuarema hay que respetarla, y como tal no era propio realizar ningún desfile de Carnaval en los 40 días previos a la Semana Santa. Dicho esto, igual que no se puede cambiar un martes santo, un jueves santo, si llueve o deja de llover, decidimos hacer lo mismo con el desfile de Carnaval. Pero es un riego que asumen los cofrades, y vamos a cruzar los dedos de que este año no llueva. Es pronto para anticipar el tiempo, porque falta todavía varias semanas, pero vamos a estar atentos y vigilantes de que podamos tener una Semana Santa tranquila en lo que a la metodología se refiere. Recemos, nunca mejor dicho por eso, para que todo transcurra con normalidad. Cambiamos de asunto, Víctor, y hablamos quizás del que haya sido el tema de la semana, esa puesta en marcha del portal de participación y decisión ciudadana después de varios meses de duro trabajo por parte de los técnicos municipales, ya es una realidad por fin, el pasado miércoles se ponía en marcha. Ya es una realidad y tengo que decir que estamos desde el equipo de gobierno, y yo personalmente muy contentos, porque hemos puesto a disposición de la ciudadanía una herramienta de una potencialidad que permite a los ciudadanos participar en las decisiones del día a día, o de alguna forma proponer proyectos que sean buenos para Benalmádenas. Nosotros cuando llegamos al gobierno hace dos años, hace dos años no, hace todavía no hemos cumplido aún los 22 meses, pero cuando llegamos nos propusimos realizar una serie de cambios en este municipio y siempre defendimos que había que hacerlo porque Benalmádenas se encontraba anclada, estaba paralizada, y todo ya era consecuencia de la inestabilidad política vivida durante las últimas dos legislaturas. Hoy, 22 meses después, podemos decir que son muchos los proyectos que se han puesto en marcha, que se van a realizar muchas obras y muchas infraestructuras, que se están licitando, se están contratando, y que estamos cumpliendo con los compromisos que adquirimos con los ciudadanos. Entre ellos, hablamos en su día de un portal de transparencia que se puso en marcha hace ahora aproximadamente un año. Ese portal de transparencia, accesible desde la web municipal, pues permite a los ciudadanos saber qué decretos firma su alcalde o sus concejales, hasta los convenios que realiza el ayuntamiento, hasta en qué se gasta el último céntimo de dinero público el ayuntamiento de Benalmádenas, además de las nóminas de los concejales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, además, sumamos a ese portal de transparencia este portal de participación ciudadana, que permite, como os he dicho antes, que los ciudadanos de Benalmádenas podamos definir cómo queremos que sea nuestra ciudad. Y, además, se define de una forma objetiva, reglada, y que permite que no haya, como suele ocurrir en redes sociales, falsas expectativas. Y explico esto bien. Para participar en ese portal de transparencia, cualquier ciudadano del mundo entero puede darse de alta con un simple correo electrónico y con un nombre de usuario, y puede proponer debates. Pero solo los ciudadanos de Benalmádenas, los empadronados, que pueden darse de alta utilizando su DNI, y eso se hace simplemente para comprobar que están empadronados en Benalmádenas, pueden votar las propuestas. Y esto es muy importante ponerlo en valor, porque hay mucha gente, y lo digo, que viven en Benalmádenas, pero no están empadronados, pero quieren participar igual de la vida pública del municipio, sin ser todos los solidarios, que son los ciudadanos empadronados, que son los que pagan aquí sus impuestos, y gracias a ellos recibimos servicios del Gobierno de la Nación o de la Junta de Andalucía. Por eso es importante dar esa ventaja al empadronado. Y si un ciudadano del mundo puede proponer un debate sobre si queremos o no queremos playas para perros en Benalmádenas, a la hora de votar, vamos a dejar que sean solo los ciudadanos de Benalmádenas los que voten esas propuestas. Entonces, con esto quiero animar a los ciudadanos que no están empadronados a que se empadrone, y quiero animar a los ciudadanos empadronados en Benalmádenas a que participen, a que hagan sus propuestas, a que voten esas propuestas. El filtro es el siguiente. Cualquier propuesta tiene que ser votada como mínimo por un 1% del porcentaje de empadronados en el municipio. En este caso, como Benalmádenas tiene unos 66.000 empadronados, ese 1% equivale a 576 votos. Pero estamos hablando de personas mayores de 16 años en adelante. Quiere decir que los menores, aunque estén empadronados, no pueden participar en ese portal. Si la propuesta pasa a ese primer corte, esos 576 votos, y recibe ese apoyo del 1% de los empadronados mayores de 16 años, pasa a una segunda fase donde se le anexan, donde se estudia esa propuesta por parte del Ayuntamiento de Benalmádenas. Si la ley se estudia, pues si es una propuesta que tiene un carácter de inversión monetario que requiera modificar presupuestos, se le anexan los informes de la intervención municipal. Si es una propuesta que está relacionada, como os he dicho antes, con el tema de una playa para mascotas, para perros y tal, se le anexan los informes de medio ambiente, de playa, y todos los informes sectoriales que necesita la propuesta. Y a partir de ahí, si la propuesta tiene el visto favorable de los técnicos municipales, se pasa a una segunda votación. Y en esa votación hay que alcanzar al menos el 3% de los empadronados en Benalmádenas. Quiere decir unos 1.700 votos aproximadamente. Si esa propuesta sale adelante, esa propuesta es una obligación moral y que vincula al gobierno municipal para acometerla. Esto es una herramienta de mucha potencialidad. Incluso puede ser hasta peligrosa, ¿no? En algunos casos. En el sentido de que, bueno, un tema así controvertido. Sí, pero yo no la considero peligrosa. Yo considero que es expulsar el sentido de la ciudadanía. Vamos a imaginarnos que alguien, por ejemplo, una propuesta peligrosa puede ser, pues bajemos los impuestos un 50%. Y la puede proponer, y es verdad que la gente la puede votar. Pero luego va a llegar un informe de la intervención municipal y dirá que bajando los impuestos un 50%, la recaudación de ingresos tributarios del ayuntamiento cae por debajo de tal umbral y que a partir de ese número no se puede pagar, por ejemplo, los salarios de los trabajadores municipales. ¿Qué hacemos? Cerramos el ayuntamiento. Con lo cual esa propuesta sería inviable y no podría seguir el proceso. Estamos hablando de cosas serias, cosas reales, ¿no? De cosas responsables, ¿no? Sí, siempre hay que apelar al sentido común a la hora de hacer una nueva propuesta. Pero puede proponer, por ejemplo, un ciudadano, pues mira, quiero que el ayuntamiento de Belalmádena defienda que Belalmádena sea una ciudad libre de desahucio y que presente una moción al Pleno y que pida a la Junta de Andalucía o al Gobierno de la Nación tal o cual cosa. Pues esa propuesta, entrando en el portal de participación ciudadana y reglándola, pues puede salir adelante. Es una propuesta seria, ¿no? O podemos pedir que este año se invierta en construir un parque en tal sitio. Pues si la gente la aprueba, si el informe de intervención permite que haya esa inversión, si todos los condicionantes y todos los informes sectoriales son positivos y se vota y sale adelante, nuestra obligación es construir ese parque en el lugar que han dicho los vecinos, ¿no? Con lo cual creo que es bastante importante. Y desde aquí animo a todos los vecinos y vecinas de Belalmádena a que participen, que es una herramienta que solo tiene el Ayuntamiento de Belalmádena en toda la comunidad autónoma andaluza, que la tiene, me parece, un municipio de la comunidad valenciana que se llama Calviar, que la tiene Barcelona y que la tiene Madrid. Y somos, dentro de ese selecto club, está Belalmádena. Así que, ya que estamos dando pasos para fomentar esa participación ciudadana, pedirle a los ciudadanos que participen. Efectivamente, hay un apartado de propuestas, pero también hay otro para que los vecinos puedan debatir, ¿no?, sobre asuntos de interés. Cierto, cierto. Pero, ¿sabes la ventaja que tiene debatir en un foro como este? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el propósito de ese foro de debate? Pues mira, hoy en día las redes sociales están muy bien para la comunicación entre las personas, pero existe gran influencia por parte de grupos políticos, de lobby o como queramos llamarlo. Fíjate, en España creo que son más de 100 millones de perfiles los que hay. Y fíjate que en Facebook, para darse de alta, hay que tener más de 18 años. Quiere decir que en España, un país con 45 millones de habitantes, donde 10 millones de habitantes está por debajo de los 18 años, con 35 millones de habitantes tenemos más de 100 millones de perfiles. Quiere decir que muchos de esos perfiles son falsos. Y esos perfiles opinan igualmente en las redes sociales, proponen, de alguna forma manejan la opinión pública, y nosotros eso lo queremos evitar. Nosotros estamos de acuerdo en que la gente opine, debata y confronte sus posturas, pero una persona, una postura, una persona no puede tener 10 posturas, ni tratar de llevar esa línea de influencia en la opinión. Yo creo que hay que hacer los debates. ¿Por qué? Porque al final nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo he visto debates en redes sociales donde solo había una persona real y los otros 50 eran caretas o trolls, como se le suele llamar, y estaban planteando cosas sin sentido. Pero ¿qué ocurre? Que alguien que no o desconoce esto, entra en esa red social y ve que hay 50 personas hablando de un tema y piensa que es algo que realmente preocupa o es algo realmente importante, cuando en realidad es una falsa expectativa creada en un momento determinado. Eso lo evitamos con este tipo de debates dentro de ese portal de participación ciudadana. Porque para votar, o sea, para opinar, hay que escribirse y hay que demostrar que hay una persona detrás de ese perfil. Con lo cual creo que los debates son mucho más justos y es donde realmente se expulsa las necesidades sociales y la opinión pública. Ahí sí que hay total transparencia y total claridad. Y esos debates van a estar moderados desde el respeto. Pero, ¿me explico? Cualquier persona podrá opinar lo que considere sin que falte al respeto a los demás. Si ocurre eso, me imagino que el moderador hará algún tipo de banero, se puede decir en este argot. Claro, en el momento que alguien insulte o falta al respeto a otra persona, pues evidentemente se puede borrar ese comentario. Víctor, no sé si tienes constancia, desde que se puso en marcha esta plataforma, ¿cuántos usuarios se han registrado? Te lo pregunto porque todavía no todo el mundo tiene acceso a Internet o no se preocupa tanto de participar por esta vía. Bueno, mira, no sé exactamente cuántas personas, porque le he dicho a la concejala de Participación Ciudadanas, que pasado un par de semanas vamos a hacer un balance de cómo ha funcionado. Es verdad que desde el Ayuntamiento de Belal Madre hemos puesto una gran campaña de publicidad para que la gente conozca el portal y en estos primeros días está en una fase de pruebas. Pero sí te puedo dar un dato que es significativo y es que en solo dos días que llevan funcionamiento, creo que hay más de 25 propuestas ya presentadas. Y alguna de esas propuestas tiene ya cerca de los 60 votos. 60 votos de personas con nombre y apellido. Quiere decir que un mínimo de 60 personas están ya registradas. A partir de ahí entiendo que va subiendo. No te sabría dar un número porque no tenemos ese dato. Pero nuestro éxito creo que sería que en un plazo de unos seis meses al menos 5.000 o 10.000 benalmadenses estuvieran ya registrados en ese portal y pudieran participar libremente en lo que ellos quisiesen. ¿Y cuáles han sido esos primeros temas sobre los que se ha debatido en la plataforma? Pues mira, el primer asunto que se subía a la plataforma lo subí yo personalmente como alcalde y es el borrador de la nueva ordenanza sobre tenencia de animales domésticos y animales potencialmente peligrosos. Que es un tema muy sensible. Aquí se incluye lo que es la alimentación de los gatos, las colonias felinas, los animales peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy sensible que sé que le preocupa mucho a la ciudadanía y lo que se ha hecho es subir un borrador de esa ordenanza. Y ahora la gente puede entrar, ver la ordenanza, si cree que algo no está bien, porque entiendo que a lo mejor un técnico municipal no conoce la sensibilidad que hay en la calle, puede proponer modificaciones o alegaciones a esa ordenanza. Y luego serán estudiadas por los técnicos si pasa ese primer corte para saber si esas alegaciones o modificaciones se pueden incluir en la ordenanza. Pues tenemos esa, tenemos una petición para playas, para animales, tenemos una petición de un vecino también para que el kilómetro 222 se acometa una serie de reformas en lo que es a movilidad para que en el estado actual se agilice el tráfico, tenemos también una petición para aumentar el presupuesto de playas, tenemos también una petición para crear un parque en una zona del municipio, para recepcionar una urbanización, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde aquí, pues, quiero animar a muchas de esas plataformas que existen en las redes sociales que piden determinadas cosas a que se integren dentro de nuestro portal de participación ciudadana y que sus propuestas las lleven ahí para ver qué opina la ciudadanía de esas propuestas. Víctor, ya que hacen mención a lo del kilómetro 222 en una de las preguntas o debates que se han tratado en este portal de participación, este pasado domingo vimos como alcalde socialista y secretarios generales de toda la Costa del Sol se unieron para ir aquí en Benalmadena para reivindicar mejoras en la autovía. No es una cosa solo de Benalmadena esas reclamaciones al gobierno central de mejoras, ¿no? Bueno, es que casualmente en una de las reuniones que tenemos alcaldes y secretarios generales del PSOE de lo que es la comarca de la Costa del Sol, pues nos dimos cuenta de que en la promesa que hizo Rajoy en Benalmadena de acometer la remodelación del kilómetro 222 pues existían promesas similares por otros municipios de la Costa del Sol como Marbella, Mija, Fungirola, Torremolinos, etcétera, 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 ¿no? Y nos dimos cuenta que todas esas promesas las hizo Mariana Rajoy en el año 2010 cuando era líder de la oposición y que una vez llegado al gobierno no ha cometido ni una sola de esas promesas. ¿Quién no se acuerda de aquella campaña brutal que hizo el Partido Popular de Fungirola exigiendo al gobierno de la nación entonces gobernado por el Partido Socialista con un presidente como José Luis Rodríguez Zapatero al que se le pedía que se hiciese cargo de toda la iluminación de la Nacional 340 a su paso por Fungirola porque el ayuntamiento de Fungirola no tenía obligación de asumir y aquello fue una campaña brutal en medio de comunicación pues ya lleva Rajoy siete años en el poder y no se ha vuelto a exigir desde Fungirola al gobierno de la nación de Mariano Rajoy a que acometa esa reforma que le pedían pues eso es lo que está pasando y no está pasando solo en Fungirola sino que está pasando en Marbella donde Rajoy prometió que iba a construir pasar el aspe de tonal sobre la A7 para comunicar las dos zonas de Marbella la que está por encima y por debajo de la autovía y tampoco ha cometido ese tipo de reformas también dijo Rajoy que iba a regalar los accesos y las salidas de las urbanizaciones en lo que es el término municipal de Mijas el antiguo nacional 340 y tampoco ha hecho nada absolutamente hasta ahora y en Benalmadena vino y dijo que iba a hacer el kilómetro 222 y tampoco hay nada hecho entonces sí evidentemente se hará en 2020 en 2021 o cuando toque hacerlo pero es que para eso no me hace falta tener un presidente como Rajoy y es que ya la propia planificación del Ministerio de Fomento ya daba esos plazos para cometer esas reformas o sea realmente no han hecho absolutamente nada y el problema cada día es mayor porque tenemos más vehículos el problema ya es de seguridad vial y porque afecta al estrangulamiento o sea estrangula el desarrollo económico de un municipio como Benalmadena así que en esa reunión nos pusimos todos de acuerdo y dijimos que había que realizar algún tipo de acción conjunta como partido socialista y en ese sentido me traje a todos los alcaldes y secretarios generales del partido socialista me los traje a Benalmadena hicimos un acto que ha tenido una repercusión muy importante y que trata de transmitir esa sensibilidad al gobierno de la nación creo que ha sido esta mañana cuando escuchaba en la cadena SER que Málaga es de las provincias donde más ha caído la inversión a nivel nacional por parte del gobierno de Rajoy entonces me parece que es un hecho bastante significativo que hay que poner encima de la mesa y que ya está bien de que cada vez que haya unas elecciones aparezca por aquí un diputado o un senador prometiendo que las obras van a comenzar en dos o tres meses que nos gastemos casi 17.000 euros de dinero público en vallas y en propaganda que dice que salimos del atasco pero que han pasado ya dos años y medio y que ni hemos salido del atasco ni se ha hecho absolutamente nada y creo que ya es hora de que se acometa algo y lo digo ya no solo como alcalde sino como vecino como alcalde es que creo que tengo que subir esa tensión es que tengo que tratar de volcar a la opinión pública para trasladar esa sensibilidad al gobierno de la nación Hace una semana el Partido Socialista puso en marcha una campaña de recogida de firmas no sé si está teniendo el respaldo que esperaba Pues está teniendo el respaldo hasta tal punto que en solo dos semanas tenemos casi recogidas mil firmas que parece que se van a sumar bastante más colectivo a la recogida de firmas y otros partidos políticos y hasta ya se rumorea que una posible plataforma se cree para tal tal fin y que consigamos coger no solo cuatro mil sino cinco mil seis mil o siete mil firmas las que hagan falta pero que es una obra necesaria y que hay que cometer cuanto antes Muy bien cambiamos de asunto pero seguimos hablando de turismo hace una semana se celebró en Alemania en la capital en Berlín la ITB la feria de turismo y estuvo presente nuestra concejala Encarnación Corte allí se trataron asuntos principalmente relacionados con el mundo de la bicicleta y con ese proyecto del Bike Park proyecto que bueno anteproyecto que ha sido presentado al ayuntamiento hace unos días y en esa primera reunión de trabajo con los encargados con la empresa encargada de realizarlo no sé ¿qué nos puede adelantar de ese proyecto? son cuatro circuitos los que se han presentado de momento Sí bueno pues que va a ser algo novedoso y pionero también en la Costa del Sol y creo que en Andalucía el problema de los Bike Park que son muy son reclamos turísticos muy importantes en el centro de Europa es que durante los meses de invierno casi todos ellos están cerrados y se suelen utilizar en verano y están cerrados por consecuencia de la climatología de la nieve entonces nosotros tenemos la ventaja de que nuestro Bike Park puede estar abierto todo el año además para su diseño hemos contado con los arquitectos que diseñaron uno de los Bike Park más importantes que está en Austria que es el del Tirol y con las mismas personas que diseñaron ese Bike Park son las que van a diseñar el nuestro aquí en Belal Madena son cuatro circuitos con ello pretendemos regular una actividad que ya se está desarrollando con mucho peligro en la sierra de Belal Madena y es que hoy por hoy los ciclistas utilizan los mismos senderos peatonales que utilizamos las personas para subir y bajar a la sierra con el consiguiente peligro que supone una bici a toda velocidad en la curva de un sendero cuando se encuentra alguna familia o como me decía el otro día alguien que subió con su perro que iba suelto y que casi atropellan al perro y el de la bici se cae que tenemos un problema grande pero además es que quien está haciendo uso con los ciclistas de ese espacio natural que es de todo es una empresa privada que no está dejando absolutamente nada para el ayuntamiento ni para las arcas municipales ni para el pueblo de Belal Madena está haciendo una actividad económica sirviéndose de un patrimonio natural de los vecinos de Belal Madena y nosotros lo que queremos es regular y reglar esa actividad económica queremos que sea una empresa la que nosotros como la idea como ayuntamiento es hacer ese proyecto y sacarlo a licitación y concesionarlo a una empresa que una empresa ahí no tenemos ningún tipo de favoritismo que se lo lleve que lo gane el concurso que pague su canon al ayuntamiento de Belal Madena por el mantenimiento de esos senderos que separen los senderos peatonales de los que serán para bicicletas para aumentar la seguridad y que se explote de una forma arreglada que deje un beneficio para el ayuntamiento de Belal Madena entonces todo eso se va a arreglar a través de esta concesión vamos a conseguir generar empleo de calidad vamos a conseguir como reclamo turístico que venga gente y lo disfrute y vamos a dar seguridad con lo cual yo creo que son todo ventajas no tenemos ni un solo inconveniente Víctor sin ánimo de ser sensacionalista ¿ha habido algún problema entre senderistas y ciclistas? lo digo porque algunas veces en los medios de comunicación hemos escuchado noticias de que los senderistas dejan como pequeñas trampas por así decirlo a los ciclistas que son peligrosas son a lo mejor ramas en sitios donde no deben para que tropiecen pregunto sin ser sensacionalista bueno afortunadamente no ha ocurrido nada que yo sepa hasta ahora pero es que es verdad que la sierra cada día la transita más gente y yo creo que es importante el respeto tanto entre ciclistas como entre senderistas y que mejor forma que respetarnos que cada uno tenga su espacio y ese espacio tiene que ir reglado a través de ese anteproyecto ya estamos en contacto y además es viable lo que proponemos porque ya desde la delegación del medio ambiente de la Junta de Andalucía ya se están solicitando los permisos la autorización para que se pueda pero es que además fijaros cómo funciona el hecho de tener una empresa que concesiona la construcción del circuito y lo explota permite al ayuntamiento recaudar un dinero que podemos destinar ese dinero recaudado al mantenimiento del resto de senderos para senderistas no los senderos que va a mantener la empresa que va a explotar el bypark sino el resto de senderos o sea yo creo que tenemos que apostar por ese tipo de colaboraciones público-privada y lo que nos podemos permitir es que nuestra sierra la utilice cualquiera para el beneficio personal sin dejar nada al pueblo de Benalmadera bueno y de un futuro atractivo turístico hablamos de uno de un clásico en Benalmadera como es Tivoli salía publicado en prensa el interés de una inmobiliaria por invertir en este parque de atracciones no sé no tenemos noticias por parte del ayuntamiento no sé si nos puede comentar algo al respecto bueno es que no hay noticias por parte del ayuntamiento porque el proyecto como tal se encuentra ahora mismo dentro de una causa judicial y está pendiente de resolver pero lleva ya bastante tiempo este proyecto aparece la primera vez en el año 2007 entonces era alcalde Javier Carnero y el concejal Joaquín Villazón que en aquel en aquel momento era concejal de urbanismo pues me ha me ha confirmado que efectivamente hubo reuniones en aquella época y que se intentó la idea era la siguiente el parque atracciones pertenece a una empresa hoy por hoy a una empresa de Córdoba la del famoso Rafael Sandocán y en aquel momento el grupo Tremont pretendía invertir o sea comprar el parque atracciones e invertir y creo que la idea el plan de negocio es bastante solvente porque estamos hablando de que Tivoli World es un referente como parque atracciones no solo en la Costa del Sol sino en el sur de Europa mucha gente viene a Benalmádena a visitar Tivoli World entonces ellos planteaban que siendo Benalmádena uno de los el tercer municipio de Andalucía en número de pernoctaciones solo por detrás de torremolinos y roquetas de mar Benalmádena puede aglutinar durante los meses de verano 200.000 habitantes 200.000 entre visitantes y empadronados y eso quiere decir que gente que viene a consumir y viene a dejarse parte de su economía familiar durante los meses de vacaciones en nuestro municipio tenemos un emblema como Tivoli World que es un reclamo fantástico y si conseguimos que Tivoli World siga siendo un elemento atractivo bien porque se modernice bien porque se invierta y justo al lado tenemos un centro comercial pues toda la gente viene a Tivoli World cuando acabe acabará en el centro comercial o bien visitando los cines o bien visitando las tiendas de marca o bien pero se queda en Benalmádena que es de los pocos municipios de la Costa del Sol que aún no tiene un centro comercial creo que no es tirarse a la piscina creo que el proyecto es bastante serio y solvente y en 2007 se trató de iniciar pero llegó la crisis económica Tremón entró en concurso a creadores aquello no se hizo correctamente la compra-venta y hoy en día existe un litigio entre Tremón y entre la empresa cordobesa de Rafael Sandocan ahora ya Tremón ha salido de concurso a creadores la economía está levantando el vuelo o está mejorando aparentemente las perspectivas son buenas encima en Benalmádena tenemos un gobierno estable que es algo que han valorado para tratar de impulsar lo que es la inversión yo personalmente y el concejal de urbanismo Oscar Ramundo nos hemos reunido ya hasta en cuatro ocasiones con la empresa Tremón que es la que quiere invertir en el parque tengo que decir que he intentado también reunir en varias veces con los propietarios de Tívoli pero no he tenido éxito y lo que estamos esperando es que haya sentencia ya en firme que quien tenga la potestad de quedarse con el parque que invierta porque es una de las razones por las que hoy en día no se está invirtiendo y que esa obra que salió esas imágenes que salieron en Diario Sur que sacan una realidad pero aquí sí tengo que dar un mensaje de calma de tranquilidad y de paciencia porque las veces que nos hemos reunido con quien podría ser el futuro propietario de Tívoli hemos estado negociando el aumento de edificabilidad de a cómo se va a pagar ese aumento de volumen pero es que hace falta acometer todavía una serie de obras importantes y hace falta muchos informes sectoriales de la Junta de Andalucía ya tenemos recabamos el de comercio que permitía de la manera la instalación de un centro comercial pero nos faltan informes de movilidad de sostenibilidad medioambientales y todo ello no podemos ponerlo en marcha o esa modificación de elementos necesarios en nuestro PGO no podemos ponerlo en marcha hasta que no tengamos la propiedad hasta que Tremor no tenga la propiedad del parque a propósito de ese posible centro comercial supongo que al equipo de gobierno no se le habrá escapado la idea de que a lo mejor no puede sentar bien a los comercios al pequeño y mediano comercio eso va a ser un problema quizás sí pero es que vamos a ver en marketing yo siempre lo digo hablo de la calle de las zapaterías es una cosa que se estudia mucho en marketing y dice algo así como que si en una calle hay una zapatería la gente va si abren una segunda zapatería va más gente a comprar zapatos y si abren diez zapaterías todo el mundo va a comprar zapatos a esa calle con esto que te quiero decir que el comercio concentrado en un punto hace que la gente venga hoy en día tenemos un problema en Veralmadera con el comercio y es que cuando llega un fin de semana la gente se va a los centros comerciales no se queda en Veralmadera Fuenjirola es el claro ejemplo de lo que era un centro comercial como el de Miramar construido a las afueras de Fuenjirola y el centro urbano y comercial de Fuenjirola en su día hubo mucha resistencia y el comercio del municipio pensó que se iba a ver resentido por ese centro comercial a las afueras al final ha ocurrido justamente lo contrario que es lo que se estudia en marketing hay más gente que acude al centro comercial en Fuenjirola a comprar consecuencia de que todo está más o menos cerca y fíjate que estamos hablando de Miramar que está cerca del Castillo de Sojail hasta el centro de Fuenjirola que hay casi dos kilómetros andando nosotros hablamos de un centro comercial que está en el corazón de Arroyo de la Miel y que todo lo que hay alrededor es el comercio minorista o el pequeño comercio de Arroyo de la Miel yo creo que van a ser ventajas y esto lo he hablado con la Asociación de Comerciantes y Empresarios y ellos apoyan que existe ese centro comercial porque va a ser revitalizador elemento dinamizador de la economía local y creo que eso es importante Muy bien Víctor pues nos quedamos sin tiempo se nos ha pasado la media hora volando ha sido apasionante la conversación Muchas gracias por acompañarnos una semana más en el programa y te esperamos la semana que viene Muchas gracias a vosotros Fran nos vemos Lo dicho los esperamos dentro de siete días en Buenas Noches Señor Alcalde Gracias